En lo que va de la jornada electoral no había hecho una sola entrevista, me habían buscado algunos amigos, les había dicho que no tenía la intención, porque obviamente hay muchos candidatos, esta es la campaña más grande en la historia de México, muchísimos candidatos, pero en esta ocasión busqué a una persona a la que me interesaba mucho platicar, porque no es una política convencional, ella viene con una propuesta de la que yo escuché en la calle y por eso la molesté, y qué bueno que me aceptó esta conversación, porque quiero preguntarle ¿Cómo piensa hacer para limpiar la cascada de Atlihuetsía en seis meses? Algo que no hemos visto que logre gobierno sexenal, gobierno de tres años, ¿Cómo piensa hacerlo usted, Danae? Buenas tardes, gracias por aceptar esta plática. Hola Martín, buenas tardes, gracias a ti, no tenía el gusto de conocerte, sin embargo, bueno, mira, el tema es que yo soy empresaria y mi tema es hídrico, yo me dedico al tratamiento de aguas y al agua potable, eso me permite poder visualizar y saber qué problema hay y tener amigos expertos en la materia, que el también el también el solo verla me dijeron, oye Dana, ¿Por qué no has hecho algo? Si lo has hecho en otros estados, entonces para mí no es un tema político, es un tema de la ciudadanía, un tema también por mis hijas, porque es un lugar donde yo voy a desayunar mucho, porque me queda muy cerca y a mis hijas les gusta mucho estar ahí, entonces cuando ellas fueron la primera vez, me dijeron, oye mamá, está muy bonito, salieron, se tomaron fotos, pero me dijeron, ¿Por qué tiene espuma? Y les dije, ok, pues porque está contaminada, me dijeron, ¿Qué es eso? Y les dije, el agua está sucia, la gente tiene descargas y entonces esas descargas generan mucha contaminación y por eso tiene espuma. me dijeron, ¿Se puede limpiar? Sí, claro, se puede limpiar y fue como comencé a darles la explicación de un tratamiento que debe de tener y esto es triste porque políticamente, pues muchos cuando están en campaña prometen pavimentaciones, alumbrado público, todo lo que se ve, ¿Sabes? Pero en el tema hídrico, en el tema agua, muchas veces no es tan importante para las campañas, para las promesas políticas, porque el agua es, muchos dicen, es dinero enterrado, dinero que no se ve, dinero que el pueblo no ve, sin embargo, hay una crisis de agua a nivel mundial impresionante, y que si nosotros no hacemos algo, pues obviamente este problema se está acrecentando y es un problema a nivel mundial que nos afecta a todos y Tlaxcala tiene un problema muy grave, poco he caminado en estos meses que fueron de precampaña y en algunas comunidades incluso mucho problema en la capital de agua y es algo que a mí me llamaba mucho la atención, porque Tlaxcala no es un estado como Zacatecas, como Durango, como Chihuahua, donde se requiera perforar hasta 1200 metros para poder llegar al manto acuífero y poder extraer, Tlaxcala es un lugar donde hay agua y hay agua de calidad, el problema es que no está regulado, no está normado para un buen uso y desuso del agua, ese es el punto que creo que en Tlaxcala requiere ser revisado. Pero, y discúlpame la pregunta, me suena muy conveniente que una política venga y nos diga algo que insisto, yo he escuchado durante 42 años, vamos a rescatar el Zahuapa, vamos a rescatar la laguna de Acuitlapilco, Atlangatepec y ahora Atlihuetxia, insisto, parece muy conveniente para un político venir y decirnos esto, ¿cómo podemos creerle a Danae Figueroa que va a rescatar Atlihuetxia? ¿Con qué elementos? ¿Con qué antecedentes? Pregunto directamente, ¿es algo político esto? No, definitivamente no es un tema político, este es un expertriz que yo tengo porque es mi tema, te repito, como empresaria a esto me dedico, llevo ya 18 años en el tema y he trabajado en Zacatecas, en Durango, en San Luis Potosí, en Ciudad del Carmen, en el Estado de México, en el Estado de México la Comisión Estatal de Agua, la CAEM, es una institución muy grande, de las más grandes a nivel hidráulico, a nivel hídrico en esta república y pues yo ahí he participado, he estado en foros, he estado en algunas convenciones participando en estos temas y considero que tengo el conocimiento, las bases, la experiencia y los amigos que son expertos en el tema para poder hacer algo, pero definitivamente no es algo político, esto es un tema pues de mis hijas principalmente porque ellas te digo aman ese lugar respecto al río Zahuapan, creo que también es un tema que amerita ser atendido porque muchas veces sabes qué pasa que el recurso federal lo utilizan para construir plantas de tratamiento, al construir una planta de tratamiento eso no es suficiente porque en muchos municipios hay plantas de tratamiento sin operación, porque no hay el dinero en el municipio para darle el seguimiento, la atención y la manutención para todos los insumos químicos, no minas, energía eléctrica, todo lo que eso requiere, sin embargo hay muchos apoyos en asociaciones con empresarios que se pueden gestionar, no solo recurso federal sabes, hay mucho recurso en la ONU, hay recursos empresariales, privados, a los que se pueden tocar puertas y poder buscar la manera de que esos recursos lleguen para poder dar el mantenimiento a esas plantas de tratamiento y dar una buena atención, entonces considero que no le han dado la importancia de vida al agua por todo lo que ha ocurrido, le dan importancia a muchas otras cosas pero no a los temas hídricos y tristemente eso es algo que adolece en muchos estados, a mí me toca verlo desde mi punto empresarial. ¿Seis meses son suficientes para limpiar esa cascada? ¿Es posible limpiarla? Sí, es posible, sí, claro que es posible. ¿En seis meses? Sí, por supuesto. Dice usted que no es un tema político y sin embargo me recibe con una vestimenta que no me parece que sea la del ciudadano común, yo no salgo así vestido simplemente porque aparte el color no me gusta mucho, ¿usted va por Movimiento Ciudadano? Sí, es correcto. ¿Por qué MC? Me parece que en este momento no es algo, no sé si la vía sea la idónea para alguien que observe en los medios nacionales como Dante Delgado tiene problemas en la dirigencia a nivel interno, como ha llegado la ex líder del PRD, como alguien que aspiraba a la dirigencia de Morena también llegó con Gibran, es decir, creo que hay muchos conflictos internos. ¿Por qué elige MC? Mira, en MC hay amigos, amigos y cuando yo platicé con estos amigos de diferentes temas en mi estado, ellos me decían, amiga necesitas un vehículo para poder llegar y para poder hacer las cosas de una manera diferente. MC es un partido que no necesariamente tienes que estar, ser un militante. Puede ser cualquier ciudadano que tenga la intención o el deseo de hacer algo por su comunidad, por su municipio, por su estado y le permiten, le permiten poder hacerlo. Yo considero que Dante Delgado es un líder que tiene toda la experiencia del mundo, que es un líder que da el apoyo a los jóvenes, que cree en las mujeres y que nos permite a los que somos inexpertos tal vez en política, pero expertos en áreas específicas, direccionados por un buen equipo político, nos puede, no nos puede, nos permite o nos da la oportunidad de levantar la mano y de decir, quiero hacer algo diferente. Y creo que Movimiento Ciudadano en este momento es un partido de cambio, es un partido que tiene mucho futuro porque le está abriendo la puerta a los jóvenes y definitivamente vemos el cambio que ha tenido y la evolución que ha tenido el estado de Nuevo León y el estado de Jalisco. Cómo se han generado empleos, cómo el tema de los policías, los salarios no se comparan, son los mejores pagados a nivel nacional y muchas otras cosas que han venido a mejorar en estos estados. Entonces, ¿por qué no intentarlo por un partido nuevo, por un partido que viene en crecimiento y por un partido que ha demostrado en dos estados, en dos entidades, cómo se pueden hacer las cosas de una mejor manera? Eso es muy romántica, lo dice muy bonito, pero entonces si no tenemos éxito en la campaña, entonces tampoco tenemos la limpieza de la, digo, hablando ahorita de la cascada, después del río Zaguapan, si no ganamos no hay nada de eso. No, por supuesto que no, yo creo que mira, no es momento de hablar de política, yo creo que en su momento cuando las cosas nos favorezcan, si así lo permite la ciudadanía, yo creo que podemos hablar no solamente de eso, sino de muchas otras cosas y cuando no fuese así, yo creo que también podría hablarse, sin tema alguno. Es usted madre de familia, entiendo porque así lo vi a la entrada de su casa, donde hoy nos recibe para platicar en esta entrevista. ¿Nos puede hablar un poco de su familia? ¿Qué es lo que dice su familia de esta contienda electoral? Porque no todos estamos preparados para ver a nuestro padre, a nuestra madre en una jornada electoral, vienen campañas políticas, a veces de propuesta, a veces también de confrontación en campañas negras. ¿Qué le dice su familia? Mira Martín, yo te agradezco mucho estar aquí, sin embargo mi familia es un tema que no estoy dispuesta a tocar. No es que algo oculte, porque definitivamente no oculto nada, sin embargo considero que el tema de inseguridad es complicado. Tenemos dos estados, Michoacán y Guerrero, por mencionarte ello, donde candidatos que han sido expuestos, pues lamentablemente han sido o han tenido malos términos, por decirlo así, para no ser tan explícita. Y también tengo conocimiento, porque obviamente hay estudios que yo solicité se hicieran antes de tomar esta decisión, donde a varios candidatos municipales también han recibido amenazas en este estado. Entonces, ese es el motivo por el cual yo decidí que mi familia no la iba a involucrar en este tema. Son mis hijas, me aman, ellas me apoyan, nos apoyamos en todo, ellas están enteradas de este tema, sin embargo, mi familia es un tema que sí prefiero no se toque. Pues Daniel, le agradezco mucho que nos reciba. Y vamos a estar pendientes de lo que suceda, porque si hay algún interesado en que este espacio de agua, no solamente a Tlihuetsía, también otros que pudieran ser, me imagino, ya como legisladora, pudiera llegar hasta Atlangatepec, también por supuesto llegar aquí al Zahuapan, y algunos otros espacios, pues yo creo que son todos los tlaxcaltecas, no solamente su servidor, me imagino que todos estamos involucrados, porque ya lo dijo a lo largo de la entrevista, el problema hídrico, no en Tlaxcala, a nivel país, es importante, y a nivel mundial es uno de los focos rojos de la agenda internacional. Muchísimas gracias, Anae. No, Martín, al contrario, gracias a ti. Y pues estamos aquí puestos para lo que sigue. De antemano, repito, te agradezco esto, yo lo platiqué con muchos amigos empresarios, y me decían, Dana, tienes que hacer algo, hay un amigo en particular que me decía, amiga, tú sabes que cuentas con mi apoyo siempre y cuando esos apoyos lleguen a la comunidad, tú sabes que como empresa, ciertas asociaciones con las que nosotros contamos, pueden recibir ese apoyo, pero muchas veces no los damos porque no estamos seguros que esos apoyos lleguen donde queremos que lleguen, pero contigo sabemos que va a ser así. Entonces es un compromiso muy grande, no únicamente con mi familia, con mis hijas, con mis vecinos, con la gente que cree en mí, con Dante, por supuesto, con mi líder, que ha creído en mí, que me dio la oportunidad, con mi coordinador estatal, por supuesto, pero también con muchos amigos que creen en mí y que sé que están ahí para apoyarme y que en el momento en el que las cosas nos favorezcan, si así es, pues vamos a tener todo ese apoyo en nuestro estado. Oiga, ahorita que nombró al líder estatal, de las disputas internas de las que se habla, ¿usted qué sabe o qué dice respecto a eso? Mira, no me quiero inmiscuir, prefiero mantenerme al margen, creo que en todos los partidos lo hay, no creo que exista un solo partido donde no existan esas diferencias, yo creo que bien lo dicen, cada cabeza es un mundo y al haber muchas cabezas, pues todos tenemos pensamientos distintos. Es un tema que definitivamente yo prefiero mantenerme alejada, dedicarme a lo que concierne la campaña, aportar lo que se pueda, sumar y hacer equipo.